1. Haz un bien y no mires a quien, y antes de juzgar al prójimo, 1. Piénsalo tres veces, porque con la vara que midas serás medido. Finalmente ha llegado a mí uno de los libros que esperaba y que adornarán mis noches. 1. Haz un bien y no mires a quien, y antes de juzgar al prójimo, 2. Trato de que tengamos un momento de plenitud, un momento de aprendizaje y un momento en que compartamos amor fraternal. De modo que hecha mi presentación, vamos a pasar al video, que hoy tengo noticias muy agradables. Ya sabes que amo los libros y he recibido uno de los libros que esperaba con añoranzas. Bueno, pues ya tú sabes, aquí en New York, pasando un otoño muy hermoso y muy reconfortante, pero debemos seguir en oración. Hay que seguir en oración y enviando energías positivas al pueblo de Israel para que termine el conflicto con Hamas. Porque basta ya, no estamos en oración, no estamos en oración de enfrentar guerras cuando hay que enfrentar y solucionar otras muchas situaciones naturales. Así es que continuemos en oración para ello. Y a propósito de Israel, ¿sabes? ¿Has escuchado sobre el Bal Shem Tov? ¿Nunca escuchaste sobre el Bal Shem Tov? Bueno, pues esto es el nombre de un hombre muy sabio y santo de origen israelí que nació y vivió en el año 1700. Un hombre que se dedicó por completo a la espiritualidad muy profunda y también a los estudios teológicos, etc. Así que era un hombre muy sabio. Este hombre descubrió que esa fuerza del universo que llamamos Dios y que es una fuerza inteligente, te pone en determinados momentos de tu vida, en situaciones donde alguien te hará víctima de alguna situación en que tú podrás juzgar a esa persona o te hará ser presente y ver una situación entre dos personas, aunque no estés tú, donde tu cerebro y tu boca va a ejercer una expresión, digamos, donde vas a juzgar un acto de un ser humano. Y entonces este sabio santo dice que el universo te ponía en situaciones como esa para que tú fueras una de las personas en cuestión o para que vieras una situación entre otras personas, porque al tú juzgar cualquiera sea la situación o opción que se desarrolló ante ti, tú estarás sentando en el universo un modo de castigo para que cuando tú caigas en una situación similar o ya hayas caído, entiendas entonces que el castigo con que juzgaste al prójimo será el castigo correcto que tú debas recibir cuando hagas el mismo tipo de error. Analiza esta idea en profundidad para que veas qué hermosa es. Es como decir, con la vara que midas serás medido. Y entonces creo que ahí es donde podemos caer los seres humanos en confusiones porque, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo mío personal. Yo diría, ah bueno, que juzguen duramente a los ladrones, a quien haya robado un banco, a quien le haya robado una viejita, que juzguen al ladrón. Ah, pero para mí, personalmente, ha sido chistoso hospedarme en un hotel en un lugar maravilloso, lejano, y entonces de souvenir como una pequeña maldad me ha gustado llevarme la cenicera cuando se fumaba en los hoteles y había cenicera o alguna cosita minúscula, pero que sea una cosita, una toallita, algo que me recuerde el hotel donde estuve. Entonces, cuando yo vaya a juzgar a un ladrón, tengo que tener cuidado cuál es la condena que yo dé, porque será la condena que yo también deba recibir por acciones similares. ¿Me has entendido? Bueno, pues hoy le he hecho mérito a esa profunda espiritualidad de El Bal Shem Tov. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo todos los días aprendemos algo nuevo e interesante? Y ese es el punto de que yo me reúna todas las noches aquí contigo. Por tanto, estoy muy agradecido si te mantienes ahí en mi canal y en mi video. Gracias, gracias, gracias en Honopono. Y te invito ahora a que veas un pequeño Cine Minuto donde voy a hacer la presentación del maravilloso libro que ha caído en mis manos y que se robará mis noches. ¿Cómo te parece? Por favor, si te está gustando el contenido de mi video, no dejes dejarme tu comentario ahí abajito, anótate a mi canal y también suscríbete para que entonces podamos hacer más amenas estas lindas reuniones. Y sí, mis amigos queridos, conste que esto no es una propaganda, porque no es una propaganda, yo compré este libro, pero me siento muy afortunado y les doy las gracias a Swami Manuel. Muchas gracias por haber tenido la amabilidad y la dedicación de reunir todas estas recetas mágicas que van a ser el adorno de mi vida de aquí en adelante. Señores, es un libro que voy a disfrutar muchísimo y muchas de las magias que encuentre en este libro y que aprenda a realizar, ¿con quién crees que voy a compartirlas? Contigo, que eres mi seguidor, mi seguidora, o que eres mi visitante, que a partir de este momento se convertirá en mi amigo cibernético. De modo que, dicho todo esto, te dejo disfrutando de la película y mi espíritu te reconoce. Namasté. Y sé que después que veas el pequeño Cine Minuto, volveremos a vernos en el próximo episodio. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!